¿Qué es lo que se recicla en España? Es un porcentaje malísimo, por lo tanto hay que mejorar ese porcentaje. Es bastante más fácil, es más rápido y digamos que todo retorna a su lugar muchísimo más rápido y yo creo que esta iniciativa es mucho más efectiva. Te das cuenta que España es un país que comparado con otros países europeos estamos muy detrás en implicación, por lo tanto hay que subir este porcentaje, hay que entrenarlo como hacemos los deportistas y a ver si poco a poco vamos mejorando. Gracias. 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 Gracias.